Un nuevo homicidio se presentó en las últimas horas en el norte del Valle del Cauca. En esta ocasión, los hechos tuvieron lugar en el municipio de La Unión. David Leander Valencia Velázquez, de 19 años, había sido herido durante hechos ocurridos en el barrio El Jardín del municipio Norte Vallecaucano, desde donde fue trasladado hasta las instalaciones del Hospital Gonzalo Contreras para su atención médica, pero tras agravarse su estado de salud, debió ser remitido hasta la clínica de Imbanaco, en Cali, donde lamentablemente falleció. Según el reporte, las autoridades de David Leander registraban antecedentes judiciales en el año 2016 por porte y tráfico de estupefacientes y en el año 2018 por acceso a canal abusivo en menor de 14 años.